¡Hola verano! Desde Guerrero, en donde tenemos todo para que tus vacaciones en esta época del año se vuelvan refrescantes. En Acapulco, la bahía más hermosa del mundo, te recibe con inolvidables postales, lagunas impresionantes, deportes emocionantes, relax y sabores que vienen directamente del mar. Tihuatanejo es tu destino perfecto para una escapada romántica. Y si buscas adrenalina, ve por la ola perfecta, la saladita, el paraíso del surf. O asómbrate con el espectáculo natural de los morros en la barra de Potosí, y ya que estás ahí, no olvides probar unas exquisitas tiritas de pescado. Pero no todo es playa. En Taxco, nuestro pueblo mágico, también encontrarás el sol, el souvenir perfecto, paseos inolvidables y llenos de pintoresca historia. En estas vacaciones vive lo mejor de Guerrero, desde las playas doradas de Acapulco y Sihuatanejo hasta la magia de Taxco. Por eso ven a decirle hola al verano de este Guerrero, el hogar del sol. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, transformando Guerrero.